Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Fernanda Gómez Salas y hoy, lunes 26 de octubre, estas son las noticias más importantes, aquí, en El Capitalino. López Obrador se vio obligado a reducir su discurso en Nuevo Laredo, Tamaulipas, debido a que integrantes de Frenas se juntaron con el grupo de simpatizantes de AMLO. El mandatario afirmó que, pese a sus diferencias con el gobernador Cabeza de Vaca, se pondrá por delante al pueblo de Tamaulipas. El fallecimiento de Joel Molina Ramírez deja un puesto disponible en el Senado. Debido a esto, el actual director de Canal 11, José Antonio Álvarez Lima, podría tomar el lugar de Molina en la Cámara de Senadores. Aunque también existe la posibilidad de que el escaño quede desocupado en señal de respeto al Senado por Tlaxcala. Así lo informó Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Senadores. Falleció Alfredo Palacios, mejor conocido como el estilista de las estrellas, por un infarto a consecuencia de los problemas de circulación que padecía. A los 72 años celebró tres décadas de su programa Salud y Belleza. Reconocido por ser pionero en la industria estética, Palacios se destacó por su local en la calle Molière, donde atendía a celebridades, políticos e incluso a miembros de la realeza. Asesinan al jefe de custodios del Centro de Reinserción Social de Cancún, el comandante José Carlos Ortiz Ontiveros, fuera de su domicilio, en la región 207. A las 6.44 de la mañana los presuntos responsables. A bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el comandante que estaba dentro de su vehículo. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, dijo que serán implacables para dar con los responsables. Estas fueron las noticias más importantes aquí en El Capitalino. Mi nombre es María Fernanda Gómez Salas. Estas fueron las noticias.